Pedro, ¿cómo hay gente aquí hoy? ¿Cómo hay gente? Mira, saluda a Emilito. Y leo a Emilito. Un saludo, Emilito. Danos un saludo aquí a la cámara. Es el principal dueño de esta finca y que le pone mucho empeño, mucho amor al cuidado de ella, la Beléncita. Y también aquí está su media naranja, nuestra hermana Cari, la que siempre le da ánimo, la que siempre le da amor, la que le da energía también a su esposo, a sus hijos, para que sigan adelante con la labor que ellos realizan en el campo. Amén, aleluya. Saluden. Amén. 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 ¿Saben lo que es esto? Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Se ve bonito, pero ¿saben quién vive aquí adentro? Un bichito que le llamamos comején y el comején es muy importante para la alimentación de los pollos de esta finca. Así que aquí dentro de esto que parece una piedra, que parece un canal, que parece tantas cosas, vive el comején. Nuestro amigo el comején que no lo queremos en casa, ¿verdad? Para la alimentación de los pollos. Nuestro amigo el comején. Nuestro amigo el comején. Hola, hola, ¿usted ha escuchado alguna vez la frase fulano es como el caimito que tiene doble cara? Bueno, eso se debe a que esta es la mata de caimito y sus hojas tienen dos colores, por un lado es verde y por el otro es carmelita. Tenemos la dicha de disfrutar de este árbol para también disfrutar de sus frutos, así como también tenemos café, tenemos aguacate, tenemos mamey, tenemos mango, coco, muchas otras frutas, quédate con nosotros y dale like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paz a vosotros, como el Padre envió, el Padre así también, yo os envío. Amén. ¡Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios! ¡Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios! ¡Con alegre estoy! ¡Con alegre estoy, con alegre estoy, con alegre estoy cantando! Aleluya, le estoy alabando, aleluya, le estoy adorando Alabando, adorando, esperando a mi Señor Alabando, adorando y esperando a mi Señor Que vuela es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre Que vuela es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche El flan, delicioso Dios, después de habernos deleitado y alimentado de la palabra del Señor, ahora nos vamos a alimentar con estos platos tan deliciosos que lo hemos hecho con tanto amor. Amén. Aleluya. Amén. Mira que hermoso es cuando le dedicas tiempo a tu hijo, cuando lo apoyas. Él puede sentir tu hijo o tu hija, puede sentir tu amor, así como nosotros podemos sentir el amor de Dios. Es bueno dedicarle tiempo a darle una sana recreación, esparcimiento, para que ellos se sientan confiados y puedan siempre contarnos todas las cosas y podamos guiarnos para que tenga una crianza, como dice la Escritura, que incluya al niño en los caminos del Señor y aún siendo viejos no se apartarán de él. Amén. Y ahora le toca a los papás. La 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 la. Esta macaca fue hecha para mí. Hay algunas matas salteadas, algunas salteadas de aguacate como ésta que ven aquí. Pero predomina la guayaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es verdad que la finca La Belencita es una bendición. La finca La Belencita de Milito y Cari, de Idael y Dayana. Y nuevamente estaremos compartiendo, disfrutando de la presencia del Señor, de la creación, de las frutas tan deliciosas, del tiempo tan lindo que es estar juntos en armonía. Porque mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Nos despedimos. Suscríbete a nuestro canal y dale like. Gracias. 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 Gracias.